Lo que queda patente en este largo tiempo de pandemia es el ejemplo de solidaridad, de lucha y, si me permiten, de patriotismo que mostró la gran mayoría del pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y cuando un presidente elegido en primera vuelta por una enorme mayoría toma las decisiones que tiene que tomar, que le corresponden, van a la justicia e intentan parar, en este caso, medidas sanitarias de cuidado de la gente. Lo dijo bien Alberto, ni con la justicia, ni con los medios, ni persiguiéndonos van a impedir que cuidemos la salud y la vida de los bonaerenses y los argentinos. Y fíjense que tanto hablan de las internas de nuestro frente, pero con lo sanitario, con las medidas que ha tomado Alberto, con las que tuvimos que tomar en la Provincia de Buenos Aires, con lo que se ha resuelto en el cuidado de la vida y la salud, con la obtención de vacunas, con el trabajo de expansión de las camas y de todo nuestro sistema sanitario, nuestro frente político dijo una sola cosa, Alberto, hace todo lo que tengas que hacer, ningún problema cuando se trata de cuidar y curar a los argentinos. Muchas gracias.